Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos al final match de esta quinta semana de la KCM Rains War Channel de la segunda temporada 2023 El equipo Terran ha sido obliterado hace rato ya, es turno de el último Proto Science vs el último Sur, True Estarán jugando esta última y genial partida de la quinta semana en este mapa de Neo Medusa Como siempre saludaré y agradecer a los chicos que nos acompañan el día de hoy en la transmisión Vamos inmediatamente a las presentaciones porque este es el final match Vamos a descubrir quién se lo lleva, señores, por arriba y izquierda, dirección a las 10 en punto, lo tenemos a Sainz Versus por la derecha, lo tenemos al jugador Serge apuntando a las 13 en punto, lo tenemos a True Alone para los amigos Final match y con esto vamos a descubrir quién o cuál de las dos razas o Proto o Serge se apoderan de la victoria De la última victoria de este último enfrentamiento por la semana 5 de la KCM Rains War Challenge Vamos a tener más semanas por ahí y espérenlo porque creo que Diwold no aseguró mucho porque ahí está no le ha revisado Pero cuidado porque ya estas semanas le toca jugar a Diwold, sí, el monstruo, la bestia rusa El monstruo ruso Diwold, Diwold Berto, Diwold Bersinho para los amigos Va a jugar hasta KCM No seguro si va a ser para la semana 6 o para la semana 7 pero fijo, fijo, ya le toca jugar una de estas dos semanas que faltan Así que atentos por ahí A ver cómo le irán el desempeño al ruso Muchísimas gracias Duque-san Gracias por esa suscripción por acá con el Prime en Twitch Muchísimas gracias amigo Duque-san Gracias, thank you, se agradece un montón Vamos a descubrir el enfrentamiento señores y señores Y como siempre por cierto agradecer a Cruiser de Starcast TV por permitirnos comentar estas geniales partidas Apertura para True Overpool se ha puesto muy de moda el Overpool Por lo menos contra Protoss A lo cual Sainz va a tener que jugar con Forja más Nexus Porque ir por Gateway no va a ser el caso Así que efectivamente no vamos por Forja, señoras y señores Saludos Duque-san Diwold, 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 Diwoldeta Dios mío, está combinando Pero sí, Diwold, Diwoldter, el ruso, el Protoss ruso De los mejorcitos fuera de Corea Va a jugar esta KSM Así que espérenlo Espérenlo que va a jugar O sea, no esta quinta semana porque ya es lo último Pero para la semana 6 Está entre la semana 6-7 Porque la octava semana me parece que no es Pero está entre la semana 6-7 En la que va a jugar Diwold Así que atentos, atentos ahí cuando juegue el ruso Porque va a ser la primera vez que lo vamos a ver jugar la KSM Por acá, en la temporada pasada 2023-1 no jugó Para este 2023-2 Pues bueno, por lo visto El equipo Protoss lo ha convocado Y va a estar súper interesante esos match Así que no se lo pierden Como siempre, no olviden dejar ese like Y suscríbanse por favor al canal Que eso me ayuda un montón Bueno, vamos al desarrollo de la partida Porque sinceramente A True No lo hemos visto jugar mucho Por lo menos para esta segunda temporada Pero ahora viene lo interesante Y es este cambio Que han metido En la organización de la KSM Porque han cambiado Lo que era este mapa De 76-76 Lo han cambiado por este de Neo Medusa Que sinceramente Pues los cambios A ver si A ver si le favorecen Pero es que de momento No veo mucho Este mapa se caracteriza Por tener estos templos minerales Puedes romper Pasar detrás Por ahí Y bueno Hacer fastidio Como ser A lo cual invita bastante A que los ser juegan por tierra Juegan con El Hydra Lurker Y con esto Pues en el caso de True Romper esto Ir por aquí detrás Hacia la base De Science Y bueno Hacerle un desastre Por aquí Así que a ver A ver si es que True utiliza esta estrategia Porque por lo visto Ahora vamos a tener Un push con Hydras Pero no hay No hay evolución A tier 2 Por parte del ser Así que no veremos Por el momento Lurker se va a hacer A la espera Por otro lado Science Que sale con una sonda Scouting por la izquierda Imagino va a plantar Pylon Si no es que va a seguir Scouting Encontrando la tercera Del ser Me estimo yo Tenemos solo un Kano a la defensa A ver si este Celod avanza Porque el objetivo De la sonda Va a ser Escautear la tercera Pero este Celod también Podría salir A buscar Que es lo que Está haciendo el ser Si no le encuentra A tiempo al hidraden Y ya las higras Están aquí de fuera Esto va a ser Un desastre Para el protos Casi que seguro Si no llega A plantar Cannons a tiempo Va a ser Un problema Tenemos a la sonda De Science Encontrando la tercera De True En la parte inferior Es una tercera Bastante segura Tiene un puente No tan Estrecho Es bastante amplio Por lo cual Las tropas del protos Pueden pasar Casi que seguro Hacia esa ubicación Sin mucho problema Segunda Gateway Ojito porque va a jugar Doble gateway Stargate Nuestro amigo Science Va a salir Con una buena cantidad De celos Entiendo Cuidado porque Esa sonda No cae Imprescindible Esta sonda Imprescindible Esta sonda Llega 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 Le va a ver El hydralis Den Ahí está Hydralis Den A tiempo Antes que siquiera Salgan las hidras Antes que siquiera Pudieran salir Hidras El protos Ya lo sabe Y con esto Prepararse Cano Prepararse La defensa Los celos Como verán Estaban por aquí En el medio De mapa Y tuvieron que regresar Porque De perderlos Sería un tremendo Desastre Para Science Ahora situación Es que True No está preparando Exclusivamente Un push full Hydras Y ya está No Está evolucionando Rápidamente El air Para avanzar Con el lurker Asped Y yo me estimo Que aquí La estrategia Para True Va a ser Ocasionar Problemas Por aquí Adelante Forzar Muchos Cannon Y luego Cuando tenga Oportunidad Avanzar Con lurker Romper Estos templos Y avanzar Por aquí Detrás Situación Lleva Mucho Tiempo Tanto Como para Que se haga El lurker Asped La evolución Del lurker Y luego Para romper Estos templos No es fácil Tiene 1500 Puntos De vida Y pues Va a necesitar Más que un lurker Para romper Eso De manera De manera Más Rápida Si Se lanza Con todo Hacia la base Del protos Pues Que sepa Truque Ahí Pues mínimo Ya tenemos Una buena Cantidad De celots 4 cannon Para defensa Y bueno Alistándose Ya también El celot Speed En camino Cuidado Porque las hidras Avanzaron Demasiado Rápido Así que el cannon Pues Ahí están Se segura Disparando En la hidra Menos mal Que no termina Por perder La lurker Ya está Terminada Aunque tenemos Macro Hatchery Segundo gas Con Espira Segundo gas Con Cuidado Porque ahí El overlord Bueno No creo que caiga Sinceramente Las hidras Van a poder Defender Ahora Situación El corsario No ha pasado Por acá Tampoco Ha visto Daler Y no me Espero Que esté Consiguiendo Ver por acá La espira Aunque sí A ver Ahí Ok Vista La espira Visto El segundo gas Sabe Que hay un Switch A mutas Por lo cual Estos celos Tienen que ser Tienen que hacer Daño Desde ya Cuando Existan Las mutas Ya los celos Van a perder Casi que todo El valor Porque no Le van a ayudar Mucho Que digamos El celos De speed Está por terminarse Cuidado Porque Science Avanza Con todo Sin miedo Señores El celos De speed Que se termina Los celos Activan El modo Max steel Viene con 7 celos Minuto 728 Pero llega A la base Del ser A ver Como defiende Esto True Manda las hidras Abrazar a la sangre Cuidado Cuidado Porque los celos Están de cerca Plantó Por acá Un ser Llegando Con Mutales Pero van A tardar Los drones Que intenta La defensa Cuidado Esa Sanken Está a punto De caer Los celos Con el daño El más uno Que da tiempo Para poder adquirir Esa mejora La Sanken Que parece Que se salva Se salva No lo puedo creer Cae la primera Cae la segunda Sanken El jugador Protoss Dentro De la base Del ser Las mutales Ya deberían Estar a punto De salir Mientras que El protoss Siguen lanzando Más y más Celos Contra la base De True Y bueno Acá la situación El protoss Tiene unos cuantos Celos Para dividir El daño Un celos Por aquí Un celos Por allá Un drone Te llevarás Trae más refuerzos El jugador Protoss Sainz Haciendo El máximo Daño Posible No creo que Se lleve Por ahí La espira Pero al menos Está consiguiendo Distraer Tiene incluso Pase gratis A la base Principal Aunque cuidado Porque retrocede Uy Dios mío Se quiere llevar la espira Cuidado porque Se quiere llevar la espira A toda costa De paso Castigando Por ahí un drone Vuelve a splitear Divide por ahí Los celos Más y más celos No se cansa De enviar los celos Y casi que la espira Se la va a llevar Le va a tumbar La estructura Al jugador Cae la espira Adiós Adiós Se salva Pero vienen Esos otros 3 4 celos Se puede llevar la espira Señores Viene Adiós la espira Revinta Pero queda gusto Celos trabajando En la base principal Haciendo una masacre De trabajadores Cuidado porque True Paga caro El juego Con tremendos Celos Con speed Y con un daño Más uno Al 720 Que salieron A marcha Le han tumbado De espira Los drones No los habrá eliminado Todos Pero la verdad Que ha generado Una gran molestia Para el Zerg Minuto 9 Sainz preparando El counter directo Para uno No estar Mandando celos A la muerte Sino adicionando Dragones a las tropas También tenemos El refuerzo De los 3 corsarios Y bueno Contramutas La verdad Ya por aéreos Creo que es suficiente Por tierra Pues bueno Tiene los refuerzos De celos Y ya con esto Si atacando Esto es Un no parar Se va a lanzar Con todo De nuevo El jugador Que va a tener Que buscar la defensa No se de donde Pero Ahí ya con decirles Que no tiene mejora De rango Para las hidras Que estaba terminando Los dragones Los dragones Que están buscando El ángulo Para poder Disparar Ahí a las Mutilis Las Hadres Que van cayendo La primera La segunda Esta es una magia Protos Parece que lo va a tener A Sainz Con la victoria Para el equipo Protos Las Mutilis Se lanzan Contra los corsarios Dios mío Los acaban de terminar Los corsarios No han aguantado Nada No me lo puedo creer Sainz acaba De perder El anti-aero Aunque los celos Se siguen divirtiendo Pasando de nuevo A la base principal Forzando muchísimo Multitask Del Zerg Mira como Split Ahí los celos Mientras que por aquí Se siguen acumulando Más refuerzos Protos Son 5 dragones Salen 4 o 5 hidras Aunque cae la primera La segunda par Así como salen Cae inmediatamente Otro celos Por ahí Que manera de molestar Sainz Es un ataque De no parar Me recuerdo Unas partidas Que hemos visto En esta quinta semana Señores Pero este es un ataque De no parar No termina De mandar Más refuerzos Nuestro amigo Sainz Jurek Incluso puede tener Rallypoint Puesto aquí Parece la partida De Saber Contra Scan Ahí Para los que no me entienden La referencia Vean la primera partida Esta quinta semana Porque parece lo mismo El Protos Que intenta mantener El ataque Ahí los celos Están haciendo Mazamorra Contra las hidras De Mewtels Ya no queda mucho Que digamos Son solo 4 unidades aéreas Tiene el refuerzo De un corsario extra Porque si Porque no Los celos Se manda Contra las hidras Lo está persiguiendo Hasta el último extremo Vienen refuerzos Desde la izquierda No olvidemos Que había tercera base Para nuestro amigo True Están matando Obrero Las hidras que caen Las Mewtels También De todas maneras A ver si se enfoca Con esto Ahí están los dragones Se está distrayendo Podrían estar matando A las Mewtels Dios mío Le están haciendo Mazamorra De drones Que feo Y GG Se lo lleva Sainz Que manera De reventar Ahí Powered True Yo hablando De que podría Haber hecho Esto Podría haber Llegado Con Lurkes Por allá El switch A mutas Va a reventar Sainz Sainz que le pone Un stop A todo Y termina Por hacer Un ataque Constante A 33 Obreros Un ataque Constante De no parar Con Corsario Zelo Dragun Y bueno Al pobre True Ni siquiera le dio Tiempo de poder Hacer Lurker Aspect Porque su cambio Era mutas Y bueno No iban a llegar Los Lurkers Así que bueno Victoria Protos Señores Victoria Para Sainz Victoria Para el equipo Protos Se lo lleva Esta semana La quinta semana Se lo lleva Sainz Junto con el equipo Protos Genial enfrentamiento Y bueno Hasta el momento Esta quinta semana La partida estrella La mejor partida Hasta el momento Que va a ir a la lista De los Gozumatch A la lista De partidones Es ese versus Saber Contra Cop Veanse ese versus Reitero mucho Pero en serio Muchas gracias Por ese versus Que ha estado Fenomenal Y bueno Por acá arriba Agradecer también A los chicos Que nos ven Mientras estamos grabando Esta partida En directo Y vamos cerrando Por acá La transmisión Agradecer por ahí A Contreas A Dargeville De Mendoza De Hermetro Johnny José Bonimano Y Osepo Muchas gracias Por esa super membresía De nivel diamante Que es la membresía Más top En el canal De YouTube Lo dejo con el último Vídeo que hemos grabado Y un vídeo recomendado Que se les va a agradar Nos vemos Para la siguiente partida Para la sexta semana De esta KSM Race World Challenge A ver si The Wall Juega la sexta semana Porque la verdad Nos agradaría mucho Verlo por ahí Nos vemos Para ese versus My life Por StarCraft